Música La autoridad está ocupando este lugar de manera ilegal Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega Este es el estado policial en vivo Nosotros estamos aquí para demandar la suspensión de la censura Y la suspensión del estado policial Música Ortega está confesando un crimen Está confesando que él ordenó cerrar por la fuerza un medio de comunicación Y sin embargo es inútil porque ha fracasado El medio de comunicación ha saltado, ocupado, robado Sí, haciendo periodismo Seguimos denunciando las violaciones a los derechos humanos Estamos censurados en la televisión abierta Y seguimos nosotros fiscalizando el poder y la corrupción Aquí no hay ley Aquí se impone en mano militar La orden de un dictador y su esposa De la pareja presidencial Violando prácticamente todas las normas legales existentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!